Bienvenido mi hermano a esta explicación de este libro, el por qué usted debe adquirirlo. Mi hermano, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director del Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Aquí estamos presentándole este libro, más que un libro, es una tremenda herramienta para la guerra espiritual en donde usted, sobre todo en este libro, que el título es Dios es un Dios de Movimientos de Avance y forma parte de los libros de la serie de Armas Poderosas de Guerra Espiritual. Aquí en este libro, a usted va a ser motivado, porque usted va a saber cómo es Dios. En este libro, usted podrá comprender lo que Dios quiere y tiene para usted de la importancia de su desarrollo espiritual a través del conocimiento de la verdad. Aquí, con esto, usted va a aprender muchas cosas de la verdad. Usted va a conocer aquí que Dios es un Dios de movimientos, de cambios. Dios quiere que usted esté en movimiento. Dios busca gente dispuesta. Dios quiere que seas bendición. Avanza. Eso es lo que Dios quiere. Aquí en este libro se explica todo esto, mi hermano. Usted va a salir aquí tremendo. Usted va a salir más fuerte aquí que Sansón. Créame, porque usted lo va a motivar a esto. Dios quiere que seas transformado, que evoluciones, que avances, que cambie, que dé frutos en abundancia en todo tiempo, siendo de bendición y ayude a la gente que está atada, sin esperanza, sin Cristo, y a cristianos que siguen siendo atacados por demonios, conformidades, ruina económica, estancamiento y maldiciones para cumplir con el propósito que Dios tiene en ellos. Dios quiere a usted usarlo. Y por eso le ha revelado este libro que usted tiene en este libro, para que sepa usted lo valioso que es usted y usted conozca quién es realmente Dios, cómo es su carácter, qué es lo que es Dios. Y aquí se explica que Dios es un Dios de cambio, de avance, de empuje, siempre, siempre. Y él quiere que usted también se identifique, lo conozca, para que usted se pueda identificar con él. Y de luego, ahora sí, usted seguir los pasos de ser un hombre de guerrero, de liberación, de avance, de avance. Dice, aquí usted va a ser, hermano, usted va a ser equilibrante motivado, porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, lo va a agarrar a usted, va a decir, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Aquí se explica todo esto, hermano, aquí, esto aquí. Y de hecho, Dios quiere que usted sea parte del batallón de guerreros. Y por eso le digo a usted, aquí eran todos los libros, también, inscribas en la Escuela de Liberación. En este libro, también está, además de la explicación de lo que es el título, le hemos anexado aquí oraciones de liberación, formulario de liberación, muchas cosas más, como romper las ataúdas sexuales. Todo aquí está, aquí le hemos anexado muchas cosas, como soy limpio de todo su cuerpo de demonios, o de enfermedades, de cucarachas, que por ahí escondidas, por ahí, también aquí, aquí todos se salen en el nombre de Jesús. Así que, hermano, yo te le aconsejo que tenga lo más pronto posible este libro. Este libro se consigue en Amazon. Coloca, mi nombre es Roger Muñoz, y ahí sale a enseñar el libro, y te lo pide. Y también, este libro y todos los libros los consiguen en Amazon. Y también va a la página mía, en criptolera.org, y también están los libros ahí. O me contacta, y yo se los puedo enviar. Estos libros son corticos, no son 300 ojos, que se van a cansar, no. Son prácticos. Pam, 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 para que ustedes lo lea rápido, aprendan, y lo apliquen en su vida y en la otra gente, mi hermano. Así que, adquíralos ya. Necesitamos que ustedes entiendan, que sea un guerrero en guerra espiritual en todo, mi hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Así que, nos vemos en la próxima. Les habló su hermano y amigo Roger Muñoz, director de Cristo Libera Internacional. Bendiciones. Chao. Bye.